Nos encanta poder comentar con ustedes cuando hay, por ejemplo, fondos concursables disponibles para iniciativas que tengan que ver con la niñez, con impulsar la niñez como protagonista. Y eso es lo que están haciendo desde la Fundación Arcor Chile. Nos acompaña su directora ejecutiva, María Laura Werner, a quien le damos la bienvenida vía Zoom en esta oportunidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias por estar acá nuevamente para hablarnos sobre el trabajo que ustedes realizan porque sabemos que lamentablemente hay una deuda pendiente con los niños, con las niñas, con los adolescentes también, que lamentablemente han sido víctimas de la vida, víctimas de su familia, que obviamente esperan que el Estado les dé ese resguardo, ese cariño, esa seguridad, pero que lamentablemente no se ha concretado en muchos casos. Importante trabajo que ustedes realizan también. Bien, para que nos cuenten un poquitito cómo han visto que se ha avanzado en estas materias este 2023 en Chile, temáticas de la niñez, temáticas de la adolescencia también. Bueno, este fondo en particular que nosotros estamos promoviendo, un fondo que justamente busca apoyar a fundaciones y corporaciones que trabajan con niños y niñas, como ustedes dicen, y que busquen también promover la participación de los niños y niñas en, digamos, en estos procesos de intervención, y justamente considerando la participación como un derecho humano de niños y niñas, y que también los niños tienen la posibilidad de pensar en las soluciones de las cosas que los afectan. Entonces, justamente este fondo, el Niñez Patagonista, busca apalancar de alguna manera procesos que tienen que ver con la participación en contextos de intervención en comunidades educativas. Y para eso, la idea es que tanto fundaciones como corporaciones que tengan al menos dos años de vigencia de su personalidad jurídica puedan postular a este fondo. Es un fondo para proyectos que duran entre un año, año y medio, y puedan desarrollar iniciativas que promuevan la participación de niños y niñas en la primera infancia, niños y niñas más pequeños, de 4 a 10 años. Y también, obviamente, con eso promover que haya comunidades educativas que participen más, que se involucren más en lo que está pasando en la vida de ellos, que obviamente también estén más, de alguna manera, compenetrados con lo que está ocurriendo en las problemáticas de la niñez, que como ustedes dicen, hoy día, y en realidad hace muchos años, que son tan relevantes y tan, ¿cómo se llama?, que están ocurriendo tantas cosas a nivel, por ejemplo, de las convivencias escolares, a nivel, digamos, a veces del tema del bienestar socioemocional, de la salud mental de niños y niñas. Entonces, justamente este es un programa que busca apalancar recursos para fundaciones y corporaciones que quieran trabajar en pos de la niñez, pero sobre todo promoviendo la participación de niños y niñas e involucrándonos en las soluciones a estos temas. En pos de la niñez, pero desde la niñez, ¿no? No desde una visión más bien adultocentrista, que claro, muchas veces la discusión se queda en eso, ¿no? A nivel político, incluso, de decisiones de políticas públicas que se vayan adoptando en nuestro país, pero no los escuchamos tanto muchas veces, ¿no? Ellos son sujetos de derechos, la infancia tiene derechos también humanos y parte de eso, justamente, es escuchar lo que ellos requieren. Ahora, cuéntanos un poquito de qué tipo de proyectos quizás han ganado este fondo previamente o hacia dónde más o menos apuntan las postulaciones que han llegado también en esta oportunidad para ir comprendiendo cómo se trabaja con la niñez desde la niñez. Bueno, tú ahí apuntabas algo muy clave. La participación, como tú dices, es un derecho humano de niño y niña, está consagrado en la convención, y además de ser un derecho, es un principio de la convención. ¿Qué significa eso? Que es un derecho que habilita y posibilita el ejercicio de otros derechos humanos. Cuando un niño o una niña tienen la capacidad de hablar, de decir lo que le está pasando, de contar un poco cómo me preocupa esto, me afecta esto, y creo que de esta forma se podría solucionar, también está incidiendo en la posibilidad de mejorar otras condiciones de vida, en mejorar su educación, en mejorar su salud, y en ese sentido los proyectos que nosotros, por ejemplo, apoyamos en la primera convocatoria, estaban muy alineados a, por ejemplo, detectar qué había pasado con los niños y niñas en la pandemia, ya cómo los había afectado, por ejemplo, en su salud mental, en su bienestar socioemocional, qué había pasado con las familias, con los papás, con las mamás, y eso también va ayudando mucho a que, como digo, se generen temas de bienestar socioemocional, mejoras de salud mental, porque obviamente tú les vas dando una voz, y no solamente una voz, sino que también la capacidad de incidencia a niños y niñas en cómo resolver los problemas que les afectan y que afectan a su entorno. Sí, claro, hay aquí también una responsabilidad, sin duda, también de los padres, de los apoderados, de los tutores, quienes están a la cargo de estos menores, y sabemos que lamentablemente en nuestro país las diferencias económicas, pero también los accesos a la educación de los cuidadores, de los padres, hacen la diferencia en la forma en cómo tratan también a los más pequeños. Y ahí te pregunto, finalmente, ¿qué está pasando en la realidad de nuestro país también con los padres? Porque una cosa es que estos menores estén al alero o vayan a algún curso o alguna capacitación, o estén en un jardín o algún establecimiento X, en fin, que a lo mejor reciba estos fondos, estos proyectos, pero me imagino también que debe haber un trabajo en casa para que esto se siga ejecutando. Sí, bueno, también los proyectos en ese sentido hacen un énfasis en cómo estas fundaciones o estas comunidades educativas involucran también a las familias en la intervención, digamos, en el proyecto, en lo que está ocurriendo. Porque como tú bien dices, es clave también la participación de las familias y qué rol están jugando hoy día los cuidadores y las cuidadoras en lo que está pasando en la vida de niños y niñas. Por eso también hay un rol activo de las mismas comunidades educativas, de los establecimientos, de las fundaciones, porque lamentablemente muchas veces la política pública no alcanza o no llega tampoco a las familias y ahí el rol fundamental de las instituciones en cómo poder hacer, de alguna manera, no sustituir del todo, pero sí sustituir en una parte, digamos, ese rol educador y ese rol de, por ejemplo, generar esa red de contención para que niños y niñas puedan ejercer sus derechos en forma efectiva. Sí, y en ese sentido, María Laura, si nos pudieras contar también, a propósito de las convocatorias anteriores, ¿cuál ha sido finalmente la voz de la niñez? Más o menos, ¿qué resultados que han podido sacar en limpio respecto de las necesidades de niños y niñas de la primera infancia justamente a partir de estos proyectos? Bueno, justamente muchas veces estos proyectos como están ligados a espacios concretos de comunidad educativa, ya sea de escuela, de, digamos, de prekínder, kinder, primeros años de enseñanza básica, muchas veces uno puede observar cómo niños y niñas van teniendo incidencia en algunos cambios en su entorno inmediato, ya que tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con el capítulo infantil, a veces tienen que ver con cambios en el espacio comunitario en el que deambulan, también hay que pensar que de repente, por ejemplo, a veces hay lugares como plazas, parques, que están contiguos, entonces la participación de niños y niñas a veces ha tenido un rol fundamental en cómo mejorar algunos espacios públicos, que estén más adaptados a las necesidades de ellos y ellas, porque en realidad muchas veces, cuando tú bien lo decías, cuando se piensan las políticas públicas, se piensan desde una mirada adultocentrista, donde somos nosotros los que pensamos qué es lo que necesitan niños y niñas, pero pocas veces se les pregunta lo que ellos quieren, entonces a veces, obviamente no siempre se hace todo lo que los niños y las niñas quieren también, pero sí a veces te da algunas directrices básicas de cosas que los adultos no somos capaces de ver, entonces justamente la voz de los niños y niñas tiene mucha incidencia en cómo mejorar esas políticas públicas, cuando tú tienes como la participación de la mayor cantidad de actores, y no solamente la participación, sino que la incidencia en lo que ellos dicen, tú tienes como resultado mejores políticas públicas, mejores intervenciones, y mejoras que son de mayor calidad y más sostenibles en el tiempo. Sí, pero ahí también radica la importancia de la formación de quienes, obviamente, les preguntan o les hacen esta vinculación con sus decisiones. Hemos hablado con psicólogos acá que dicen, claro, que es bueno que los niños tengan su opinión, pero tampoco es que puedan andar haciendo lo que quieran, finalmente, obviamente debe haber un espacio, unas alternativas dentro de, es como una forma de plantearles algo, pero dentro de unas alternativas, y que ellos sientan finalmente que tienen esta injerencia a la hora de tomar decisiones, pero también dentro de un marco, no sé, por ejemplo, si le preguntan a un niño, ¿cómo quieres salir vertido hoy día? ¿No? Quiero ir con choripolera, y afuera está lloviendo. No, pues entonces los papás le dicen, pero tienes esta opción, aquí o allá, ¿cuál quieres ir? Y de a poquito van tomando esas propias decisiones y se van sintiendo incluidos, y ahí es donde te pregunto finalmente ese rol de ser parte de estas decisiones y cómo debe ir cambiando en estos espacios donde lamentablemente los niños no tienen esa oportunidad de ser consultados o poder hacer lo que ellos piensan, y por eso al principio te ponía el ejemplo de lo que está pasando con los niños y niñas y adolescentes vulnerados también, que no están en un sistema donde finalmente el sistema no les da la oportunidad de generar este tipo de instancias, y quienes sí tienen la oportunidad de hacerlo, obviamente se va generando esta brecha entre distintos niños y niñas y adolescentes en Chile. Sí, ahí tú mencionas un rol que es fundamental, que es el rol de cómo las personas adultas en este caso que trabajan con niños y niñas están capacitados para hacer este tipo de acompañamiento, y por eso el programa también es clave en ese sentido, el programa tiene ítems de formación, de hecho el programa si bien es un fondo, también en la convocatoria ha tenido instancias de formación en estos temas justamente para los adultos y las adultas responsables de elaborar los proyectos, de implementar los proyectos, porque claro, para poder llevar procesos de participación se necesitan adultos que estén capacitados en esto, que puedan acompañar esos procesos, que puedan llevar esas conversaciones con niños y niñas, y también, como digo, hay un tema clave que no es solamente la voz, sino que también la capacidad de incidir, la capacidad también como dices tú de modelar criterios, esto que tú dices, no es como que un niño va a llegar y te va a decir porque quiero salir con choripolera y está lloviendo afuera va a ser así, sino como tú le explicas como adulto lo que está ocurriendo, le muestras el contexto para que él pueda ser capaz de tomar la mejor decisión también. Claro, porque antes lo decía antes, pero ¿por qué no? Bueno, porque así nomás te decían o porque bando yo o porque yo soy tu mamá, entonces va cambiando la forma también. Sí, de todas maneras, exactamente, hoy en día no se entiende el mundo sin explicarlo. Exactamente, de eso se trata, ¿no? Con la información necesaria y entregada además de la manera como corresponde muchas veces, todos aprendemos mejor y no solamente los niños y niñas, sino que también los adultos. Ojo con eso. ahora me gustaría igual preguntarte justamente por esta convocatoria que va a estar abierta hasta el 4 de diciembre porque esto también y aquí me parece súper importante lo que hacen como fundación que es incentivar, que es motivar a aquellos profesores, docentes, educadores de párvulo, ¿cierto? A que tengan esas ganas en realidad de fomentar, ¿cierto? Que se vaya generando más, más incentivo a tener mejores propuestas para poder llegar a la primera infancia y eso también lo hacen muy bien ustedes. Entonces cuéntanos un poquito de esta postulación, ¿cómo se hace? ¿Dónde se hace? ¿Y qué es lo que tenemos que mandar? Sí, el Fondo Niñas Protagonista, como bien dices tú, está abierto hasta el 4 de diciembre. Es un fondo que se puede postular con un formulario de proyectos que está disponible en el sitio web de Fundación Arcor, www.fundacionarcor.cl. Es un fondo de hasta 10 millones de pesos para implementar proyectos crear e implementar proyectos de un año a un año y medio y obviamente que la idea es, como digo, que se pueda postular, que también está la opción de hacer consultas, hay un correo que está disponible que es ninesprotagonista arroba gmail.com que está disponible para dudas, consultas, comentarios. Es súper importante que ojalá puedan postular, sobre todo instituciones, fundaciones, corporaciones, como digo, que tengan al menos dos años de vigencia en su personalidad jurídica y que puedan hacer las consultas necesarias. Nosotros ya en la primera versión tuvimos dos proyectos que son de regiones, así que nos interesa mucho que ojalá también fundaciones de distintas regiones del país puedan postular estos fondos que a veces siempre están más centralizados en Santiago, así que nos interesa mucho que puedan llegar ojalá proyectos de la región y de las regiones aledañas para también darles esa oportunidad de hacer mejores proyectos y tener mejores espacios de participación a niños y niñas. Estoy súper segura que probablemente ya existen iniciativas en esta línea en la región y que a lo mejor este fondo podría ayudar a apalancar esas iniciativas, a sostenerlas en el tiempo, así que la invitación ya está hecha para todos y todas quienes nos estén escuchando y que puedan postular a estos proyectos, así que esa es un poco la invitación en el día de hoy. Eso, ahí está también la información entregada en las redes sociales también para quienes quieran hacerse parte de esto que es tan importante para nuestra sociedad, para nuestro mundo en general, que es la niñez, finalmente. Gracias por estar acá y obviamente nos vamos a quedar atentos al trabajo que realizan ustedes también en distintas aristas. Un abrazo. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Son las 9 de la mañana con 38, con 39 minutitos ya. Vamos avanzando junto a ustedes este día lunes 13 de noche.